¡Pase, pase! Bueno, en este momento estamos en el peaje de la E53, que es proximidad del aeropuerto Córdoba. Estamos en asamblea, es el segundo día que tenemos asambleas de 8 horas por turno, porque seguimos desde hace 15 días reclamando por el pago de la bonificación anual, que hace 8 años cobran los trabajadores. Y creo que más allá de que caiga en la insistencia, pero no es un bono de fin de año, es una bonificación anual, que al igual, haciendo una suerte paralelismo con los trabajadores de EPE que cobran la BAE, pues bueno, los trabajadores de peaje a nivel nacional, no solo en Camino de la Sierra, hace 8 años que venimos cobrando esta bonificación anual. Y en Camino de la Sierra hace 8 años que se venía pagando, y este año no sé qué pasó con el ministro García, que, a ver, no nos ha dicho que no, pero no nos atendió más el teléfono. La bonificación es de 7.000 pesos por trabajador, y en total significaría, según cálculos del gremio, una erogación de 1.600.000 pesos. De acuerdo también con el gremio, en estos días de asamblea la empresa habría dejado de recaudar por lo menos 2 millones de pesos. ¿Las asambleas se hacen sucesivamente en distintos peajes o todas al mismo tiempo? Tratamos, o sea, de hacerlas en forma alternada en una u otra estación. Comenzamos con un par de horas nomás las asambleas. Bueno, al no tener respuestas, pues bueno, intensificamos un poco el diálogo entre nosotros, provocando, no que el trabajador, esto también es una aclaración, no que el trabajador toma, per se, la decisión de quebrar las barreras, de levantarlas. Es la empresa la que tiene la obligación de no tener detenido un usuario más de 3 minutos, por lo cual ellos deben, técnicamente lo que se denomina el quiebre de barreras, levantarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!